Hola, hola. ¿Cómo andan, chicas? ¿Todo bien? Hola, Yara. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Hola. ¿Cómo andan? Bienvenidas a Mañanísima. Muchas gracias. Bueno, ¿qué cantás? Reggaetón y un poquito de cumbia. ¿Qué tema nos vas a cantar? Un tema que se llama Bombón y otro que se llama Dinero, que está en YouTube. Me pueden buscar en las redes como Yara y Ombajo Servín. Ahí estoy con toda mi música. Repetí las redes. Yara y O. ¿Vos decís que puede ser? ¿Te gustaría cantar a mi hermano o no? Sí, me encantaría. ¿Te anotaste el casting? También me anoté. Ahí está. ¿Te anotaste? Sí. Ah, genial, entonces. Y arroba Yara, guión bajo, Servín. Servín, ahí está. Así es. ¿Arrancamos con el primer tema? Dale, gracias. Todo tuyo. Me encontré un papichulo, este es tan bonito. Oh, yo estoy para darle lo que necesita. Baileme un tema de arte, pegadito al parlante, sin que sepan tus padres, no amo una grande. Me estoy comiendo un bombón, por favor que no le dé el sol, que yo lo quiero pa' mí, se me va a derretir. Me estoy comiendo un bombón, quiero llenarlo de amor, que yo lo quiero pa' mí, se me va a derretir. Mucho dinero pa' mí, pa' gastarlo en el VIP. Las veces que a ti te comí, te quedaste con ganas de mí, hoy es noche de jangueo, la baby está puesta pa'l perreo, quiere que la copa todo y todo su deseo. Dale hoy la noche, fuleteo, fuleteo, fuleteo. Quiere más, toma, dale más, toma, toma del pico y se me entona, como dice Funi. Ya perrea sola y siempre y hasta abajo mueve la cola. Estoy en busca de mis citas, si me han de pasar me gritan, ahorita perreo, tú me lo que necesitan. Siempre andamos de Gucci o Dolce & Gabbana, perdóname bebé si te dejo conmigo. Y si, si, sé que estemos mal por la forma en que lo hacemos, dice que no es normal, que si loco no volvemos. Pero conozco el juego y que a mí no hay nada nuevo, y cada vez que pruebo más me gusta ese veneno. Es que te quiero para mí solita, ella sabe me vuelve loquita, si no me escribe el Face o directo al Insta. Ya vi tu última vez, papi, que se hace en línea. Me pone modo tóxica y me pone tóxica.